¿Qué tal amigos de Tepa TV? Nada más y nada menos que hoy nos encontramos con la banda Carnaval. Amigos, ¿cómo se sienten de estar aquí nuevamente en Tepatitlán? Felices, la verdad muy contentos, bueno ya unos minutitos de subir al escenario. ¿Y las muchachas qué tal amigo? ¿Carlos? Bien chulas, como todas las muchachonas guapas de Jalisco, aquí en Tepatitlán no es la excepción y pues nosotros encantados de la vida de ver a tanta mujer hermosa, saludar a tantos buenos amigos que hemos hecho a lo largo de la carrera, de la corta carrera de banda Carnaval y pues ya ansiosos como dice mi compa Rafa de subir al escenario. Platíquenme acerca de su último sencillo. Bueno, La Historia de Mis Manos es el primer sencillo que se desprende del séptimo disco de banda Carnaval que se llama La Historia de Mis Manos y bueno muy contentos, la verdad la aceptación que ha tenido el público con este material ha sido excepcional, en redes sociales increíble ya aproximándonos al millón y medio de visitas en YouTube con el video de La Historia de Mis Manos. Creo que pues eso habla por sí solo, bendito a Dios que se está trabajando excelentemente bien, la gente como te lo vuelvo a repetir está aceptando muy bien el tema, está aceptando muy bien el disco y bueno ya unos dos meses más le estaremos dando informes por ahí a todos los medios de comunicación del siguiente sencillo, que va a estar complicado porque déjenme decirles que el material está bastante, bastante bueno. Son 12 temas, perdón, son 12 temas que vienen muy buenos en este material y créeme que hasta nosotros aquí cuando lo hemos escuchado siempre estamos así como que ¿cuál será para el siguiente corte? ¿cuál vendrá bueno? pero creo que es un material bastante, bastante bueno que se inclina un poquito más a los temas romanticones pero bueno ahorita de lleno con la promoción del más reciente sencillo que se llama La Historia de Mis Manos a quien se lo encargamos muchísimo ¿no? ¿Alguna probadita que quieran darnos de La Historia de Mis Manos? La Historia de Mis Manos, esto es más o menos así. Cuéntale la historia que a nadie le has contado, cuéntale la historia, la historia de mis manos que me quede por siempre a la izquierda de tu pecho, que en tu vida estoy presente aunque disfraces mi recuerdo, cuéntale de todas nuestras travesuras que mis besos te llevaron de la tierra hasta la luna, que te falta mi aire y en tu piel sentí la gloria, que todos tus lunares me los sella de memoria es un pedacito Así canta carnaval Amigos, pues nos vemos ahorita en el escenario, yo creo que vamos a todos a corear sus canciones Más que nada ahorita, vienen enamorados, claro los que traen pareja los que no, pues nos vamos a quedar abajo viendo, está bien No, no se consigue uno, pues es que igual es el problema Si vienes soltero, pues hay muchos solteros ahí Los de la carnaval Los de la carnaval venimos solteros Ah, o sea que ya, hoy salgo con uno Te alcanzarán 17 Te alcanzarán 17 Ah, no, bueno sí, a lo mejor sí, ahorita vayan desfilando No, 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 nada bueno Sale, gracias Gracias